Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis que habéis visto ya el vídeo del Grupo 1. Todas las semanas tenemos todos los goles de la primera red aquí, gracias a los amigos de Footers. Así que, antes que nada, esto es lo que nos manda Adri, como digo yo siempre. Para que os suscribáis al canal, amigos de Mundo Maldini, suscribíos al canal, vuestro canal. Aquí tenemos de todo. Hoy, por ejemplo, hemos visto, vemos desde la primera red, hemos visto también todos los goles de Ronaldo Nazario, por ejemplo, en la Copa América. En Copa América. Y partidos de Champions, análisis de los estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Los mejores partidos de liga, fútbol histórico y también la primera red que hay equipos históricos, por supuesto. Vamos con el Grupo 2, con los amigos de Footers, ya digo, y vamos a ir viendo ya los goles, los resúmenes. Ya digo que vamos a dejar también, a partir de esta semana, la narración de los narradores de los partidos. El Ucán de Murcia 1, Atlético Sanluqueño 2. Vamos a arrancar con este partido, amigos de Mundo Maldini. Gol de Canillas. Suma y sigue con su una temporada del Sanluqueño. Se quedan las puertas de los players de ascenso, ¿eh? Toni García fue el héroe del partido con su gol. Gol de Lucán y bueno, penalti. La va a tener Alberto. 11 metros. Hoy va Alberto Ferrande. Gol. Gol, 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 gol. Armando Corbanan. El nuevo intentando meter la pelota a Ramón Riego con la pelota que se queda dentro del área. Gol. Gol, 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 gol. Ahí estaba el gol de Toni García que le daba la victoria definitiva al Atlético Sanluqueño Ante Lucam de Murcia Vamos a ver al Andorra, el equipo que preside Piqué Ganó 2-0 al Betis Deportivo Que no está demasiado bien, por cierto, la categoría Va a marcar Sergio Molina el primero para el Andorra Aprovechó muy bien las debilidades el Andorra del filial Bético Y fue muy superior, la verdad 2-0 para el Andorra Vamos a ver el primer gol, ya está ahí, y el segundo gol también Pues ahí está amigos de Mundo Maldini El segundo gol de la Andorra que le ganó 2-0 al Betis Deportivo Vamos a ver la historia del Real Madrid-Castilla El equipo que dirige Raúl González Con un gol de Gutjonsen, aquí está Andri Gutjonsen Que este es hijo del Eidur Gutjonsen Que juega en el Chelsea, en el Barça Y bueno, es un buen cabeceador Tiene un 88, 19 años, interesante Interesante este Gutjonsen Andri Gutjonsen Que empieza a llamar, desde luego, a la puerta ya rápidamente No sé si del primer equipo, pero sí del fútbol profesional Casi con total seguridad Ahí está, 0-1 para el Real Madrid-Castilla Vamos con más partidos El Barça B, que le ganó 4-0 al Sevilla Atlético El filial del Sevilla Ilias Acomach Que, por cierto, le ha llamado Xavi para entrenar con el primer equipo estos días Estos primeros entrenamientos de Xavi Hernández con el Barça Porque no tiene muchos jugadores que están con las selecciones Bueno, pues este chico Acomach Es uno de los que ha llamado Xavi para entrenar con el primer equipo Era el 1-0 para el Barça Que acabó ganando 4-0 Acomach, precisamente el MVP Ahí está De la jornada de la primera Red Footers Joven extremo, 17 años Y bueno, muy muy interesante Por cierto, que Xavi Hernández estaba en este partido, lógicamente El dobleche de los Laudranas El estupendo partido que está cuadrando a Comach En el Johan Kreif Muy habituados los dos A asociarse Yuzgla va a estar dentro del área La va a poner, es el pase de la muerte Es el latigazo, es el tercero ¡Gol! Y ahí está el definitivo 4-0 Con el que el Barça vele ganó al filial del Sevilla Al Sevilla Atlético Vamos a ver más partidos Vamos a Albacete Tanto tiempo en primera división Albacete 1, Linares Deportivo 0 Un partido resuelto con este gol que vamos a ver Amigos de Mundo Maldini y de Rubén Martínez El rebote maestro Aquí está el Jordi de Queda Martínez ¡Gol! Y ojo porque está a solo 3 puntos del liderato el Albacete A 3 puntos del liderato Bueno, sorpresa, sorpresón, diría yo En el partido que vamos a ver ahora Porque perdió Aquí está el Villarreal B Que era prácticamente infalible hasta ahora la categoría Bueno, pues derrota 0-1 ante el Alcoyano Gran sorpresa, cayó derrotado el líder Es la segunda semana consecutiva que pierde Ya perdió ante el Real Madrid-Castilla Si no me equivoco Y ahí está el gol del veterano Jona Para el Alcoyano Bueno, pues victoria 0-1 para el Alcoyano En un sorpresón Vamos a ver al Nastic Que perdió 2-0 ante el San Fernando En otro partido que también yo creo que Es sorprendente La victoria muy importante para el San Fernando Que estaba muy necesitado Lo vamos a ver ya Aquí estamos viendo ya Gran partido de Villaviani Que, bueno, jugó en el Inter Y sigue demostrando que es un jugador Pues probablemente de otro nivel Gol de Dopico Y luego veremos El gol de Villaviani Para el San Fernando Pues ahí está Le vimos en el Inter Aquí le vemos en Mundo Maldini También en la primera red Por supuesto Siempre con el fútbol más modesto También tenemos el fútbol más modesto Aquí en vuestro canal Atlético Baleares 1 Balompédi Calinense 0 Vamos a ver el gol Un partido muy reñido El central Olartua Le va a dar los 3 puntos Al Atlético Baleares Con este gol Era el último instante de partido Amigos de Mundo Maldini Terminamos con el partido Que ganó el Sabadell 0-1 al Cornellá Con esta victoria sale el descenso El Sabadell Lo está pasando bastante mal La verdad El central Morgado Es un derbi catalán Por supuesto El central Morgado Que va a marcar el gol Del triunfo para el Sabadell Ahí están Los primeros minutos de partido El triunfo para el Sabadell Que al final acabó Pues así 0-1 Prácticamente En los primeros instantes El 0-1 Para el Sabadell Ante el Cornellá En este derbi catalán Que ya digo Permite Ahí están Los amigos de footers Permite salir del descenso Al Sabadell Bueno pues nada La semana que viene Mucho más Vamos a tener Muchísimas cosas De selecciones Algunas sorpresas Que os tengo preparadas Que os van a encantar Etcétera Etcétera Un abrazo Amigos de Mundo Maldini Chao 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 Gracias.